Oh, Michonne, estoy buscando a Alex. ¿Lo has visto? Quiero que él esté allí cuando digo algunas palabras para el padre. Él no estaba en la funeral de mamá. Debería estar allí para esto. Dejámoslo. Alex no está listo para nada de esto. Quizás no, pero debería tener la oportunidad de decirle adiós. Te encuentro en el exterior. Cuando viene un montón de peña a destrozarnos la vida. Pero bueno, que sí, que es tu familia, que lo entiendo, que lo sé, que jode, pero que tronco. No es lo más propio, ¿sabes? No lo es. Pobres chavales, tío. Pobres chavales, tío. ¡Vamos! El zombi está bien, ¿no? Está ahí parado. Eh, la tripulación, la tripulación. Solo se la chupaba a su papá. Pero sé que eso no es verdad. Es bien ser un extranjero. Lo mejor que estar atractivo a personas, podrías perder. No lo sé. Ser solo no suena tan grande. Ya tampoco, pero es que es complicado. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. She's here. Oh. I thought we had more time. It's okay. It's gonna be okay. Sam. Just go upstairs with your brother, okay? I need you to hide until I come get you. ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos va a durar? ¿Los vas a durar? Lo que sea que suceda, te protegeré. Necesitamos verlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Que si! ¡Que si! ¡Que si! ¡Menos de cuatro monos! ¡Menos de cuatro monos! ¡No le perdes mucho que hace ruido, coño! Es quieto ahí. ¿Estás listo para esto? ¿Puedes volver a tu equipo? Solo tienes que tener cuidado de no provocarla. No quiero que esto se convierta en una pelea. Espero que Norma se sienta así también. ¿Y la crió? ¿Dónde está la crió de Pete? Están muy cerca. No te preocupes. Están bien. Sé que estás preocupada. Así que, aquí. ¡Gracias! ¡Pero qué puedo ser ríeos. Fou pensaste que puedas retirarme de ti, ¿no? Fue feliz que te encontré, Pete. Es agradable de ver también. Me, 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 me. All I want now is my brother back. That's all. And I'll leave you be. Mi gente. You'll get Randall after you hand over my friends. I brought you Pete. You'll get the rest when I get my brother. Careful, Michelle. A show of good faith then. Hijo de puta. Any minute now. Safe and sound, just like I said. Now, I want to see my brother. Why the hell are we standing here? We're all homeless because of her. Kelly, stop. They should be dead. That is not what we are here for. Now, be quiet. My brother. Now. I have given you what you wanted. I just want to see him. Enseñar a Randall. Randall. You okay? Just hang on. I got you. You better hope when I take that mask off. He don't look as bad as he sounds. No creo. Release that one. It's okay. We just need this to be over. Let him go, Gabby. Gabby, coña lo que te dicen. Me cago la puta. I'm glad you're safe, man. I made good on my end. Now, it's your turn. Nah. Give me Randall. Oak! Hey! Put the gun down. I could shoot him and still have one more to spare. So you're gonna do what I've asked. Now! Oh, no, que super buena gente. But if you're gonna insist on being difficult... Don't hurt him, right? Randall! You want to try that again? Randall isn't worth all this shit. Gabby? Listen to me. No lo vais a creer. No, 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 no. No, no, no! Fuck! Vamos a liar la traca. Te jodan! They shot her! Gabby! Fuck! Fuck! Vamos, Oak! Corre para acá! Mierda! Mierda, pobre Berto, tío. No hagas te palas en eso. Randall. ¡Bil a los! ¡Bil a la casa! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Adentro ya! Me da pena por los otros dos, que no son malos, en verdad, y se han quedado fuera. Aguanta, que los zombies hagan el trabajo. Es que habrá dejado que los zombies hicieran el trabajo y aguantar, coño. Toma, cabrón. ¡Ahora! 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 ¡No! ¡No! ¡No flipes! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Fuckin! ¡Fuckin! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡No, Dios! Dios ¡Córtale la cabeza! ¡Oh, qué buena! ¡No! ¡Quita la pistola! ¡Quita la pistola y corre! ¡Ya está! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Pobre Zack, tío! ¡Era buena gente! ¡Déjala! ¡Que se joda! ¡No hay que gastar balas en eso! ¡Puta mierda! ¡Que sufra! ¡Tonta el culo! ¡Toca pelota! ¡Oh, Dios! ¡Hasta luego! ¡Pobre Zack, tío! ¡Era buena gente! ¡Era buena gente y lo han jodido! Y el otro y el amigo gay o compañero sentimental gay o lo que fuera gay ¿Dónde está? Se ha quedado fuera también, ¿no? Pobrecito, me caía bien ¡Pobre Berto, tío! ¡Se han cargado el pobre Berto! ¡Qué rabia, tío! ¡Las gilipollas de la piba esa! ¡Eh, no! ¡Te voy de enganza! ¡Eh, eh, eh! ¡Tonta el culo, tío! ¡Ah! 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 ¡Vamos, copón! ¡Carga ya! ¡Vamos, copón! ¡Carga ya! ¡Tapa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Abre! ¡Olé! Y seguimos, o sea Están en un patio rodeado de zombies Y siguen disparándonos a nosotros El reloj, el reloj Porque yo lo hubiera tumbado Y lo hubiera puesto atravesado Vale, pero no te quedes ahí Están alrededor de la casa Tenemos que salir de aquí ¿Dónde están los chicos? ¡Aleks! ¡James! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Deja ya de flipar, tío! ¡Por Dios! ¡No te hace bien! ¡Por favor! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Coño! Pero bueno, ¿cuántas cosas tienen de esas preparadas, tío? ¿En serio se están centrando en joderme la vida? Los últimos 3-4 pargueras que quedan ¿Qué? ¿Disparar a los zombies, tío? Venga, la culo, la culo, algo, no sé, cosas ¡Vamos! ¡Paranquita! ¡Se acabó! ¡Se ha muerto! ¡Ya está! ¿Vale? ¡Coño! ¡Deja de fliparlo! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡No! 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 Estas cagando Vamos, coño Atrás, arriba, no, arriba, ¿pa' qué? Las llamas suben Joder Ok El osito Tenía que haber cogido otro Que no fuera el osito ¿Por qué esto sigue sucediendo? ¿Qué está pasando? ¡Vamos, despierta, coño! No puedo salvarme ¿Qué quieres que me haga? No puedo volver No puedo salvarme No puedo resolverlo No puedo resolverlo No quería que hubiera No hay nada que puedo hacer Eso es Sal de tu Sal de tu Alucinación ya ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mamá? Hemos intentado esperar Estamos en el domingo Papi Estás bien No, sube a mirar Tenemos que estar aquí Michonne Si estás Estás segura ¿Verdad? ¿Qué necesitan? Lo siento mucho 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 No sé qué más hay que decir Lo siento Lo siento mucho Ya está Ya está O sea, no puedo hacer más por vosotras ¿Vale? No puedo irte No puedo irte Despierta ¡Goborn! ¡No! ¡Que se mueran! ¡Sí! ¡Que se mueran ya! ¡Que se mueran las alucinaciones! ¡Ya! ¡Se han muerto! ¡Delante de ti! ¡No puedes hacer nada! ¡Ya está! ¡Goborn! ¡Helto! 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 ¡Estoy aquí! ¡Helto! 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 ¡In el closet! ¡Vamos! ¡Eso sí nos puede salvar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale una patada para abajo! ¡Coño! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡No es momento! ¡Vamos! 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 ¡Pero deja de pararte y sigue corriendo mamona! ¡Vamos! ¡James! No! ¡Que te follen! ¡Que me tengo que ir! ¡Que me muero! Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Mi trabajo, yo... Diga buenas, chicas. Tu madre tiene que ir. ¿Por favor, mamá? Estén aquí, con nosotros. Ella no puede. Solo dejadla ir. Dominic, por favor. Just... Let me say goodbye. Come on, Alex. What are you doing? No. Girls, enough. Let her leave, if that's what she wants. ¡Michón! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Colette! 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 ¡Tengo que irme! Escúchame. Tengo que ir. Tengo que ir. ¡Colette! 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 No, lo siento mucho. Pero venga, muévete, coño. Que esta se nos muere, esta se va a caer o algo. Deja a tus hijas. ¡Suéltame, puta! ¡Joder! ¡Lo toquen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué mala caída! Vete, ¿estás bien? Madre mía, qué tensión Qué capítulo más bueno, ¿eh? Marquete Marquete Muy bonito, muy bonito Sadiq's going to take a boat down to what's left of Monroe Salvage what we can We can drop you off in Oceanside or Maybe one of the other communities up north It's good people Thanks And thank you for everything I don't know if I would have made it out of there without you Seguramente no, porque sois una puta mierda Seguramente no, porque sois una puta mierda No, no, no rayarse mucho con las cosas Pobre Berto, tío, venga, ya bien Era un bromista It'll be harder out there without Berto Might lean on you a bit more It's not going to be the same without him Yeah Yeah Yeah, I'm gonna miss him too I know this has been harder More ways than more When we got separated I heard you calling for your daughters What happened there? I tried to find you, but I couldn't I had to get everyone out of it I didn't think clearly Well, smoke? Exactly It's the humo, the humo The humo was the key It's happening more often now The hallucinations Hearing things No, it's been done Maybe you'd better start thinking about You know What if this doesn't go away? That's it, that's it Yeah, I'm sorry But this time when I saw them I was able to walk away Couldn't keep living in that moment with them anymore Me despedí de ellas Es lo que necesitaba I think it's time to stop running Go back to your group The people you left Your family Before you can't anymore If I know anything It's how goddamn I'm Impermanent things are these days Before you know it, they'll be gone I like being around you guys It's not goodbye for us Pero que no, que yo estoy muy bien aquí Coño Y el otro que ande un poquito Joder El niñito ahí colgado de la otra Se va a cansar Venga Vamos Marquito 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 por el otro lado Yeah Corte dramático Música Deja de flipar Dijiste que ya no ibas a flipar más All my copyright Esto es copyright Yo toco en el copyright Copyright El momento épico de copyright emotivo Michonne por favor Deja las ir de una puta vez Que casi te mueres infinitas veces Y a mi me va a dar un ataque al corazón De tanto susto y tanta mierda con ellas Por favor Te lo pido Michonne My nigga Feliz suprema Del guetazo Por favor Hasta luego Joder Que guapo está este capítulo último Tronco O sea Muy bueno El primero y el segundo Tuvieron su momentito de tensión Su Pero tampoco A lo mejor el segundo Tuvo un poco más No la Guau Sabes Que no te lo esperabas La Alguna sorpresa Pero este Esta está de puta madre A ver Miramos esto Es que hay que ser un cabrón Para no mover un poquito el cuerpo Sabes ayudarla Aparte ahorraba tiempo Que era lo que nos hacía falta Vale Voy a pegarle a esto Un mute Que flipas Aquí en medio del vídeo Para que la música Deje de rayarme Y no me salte la mierda Contesta a Alex Contesta a Alex Lo que sucedió a su padre Eh Poca gente En realidad Yo lo he pensado He intentado Digamos Hacerle sentir Como que las cosas estaban mal Pero sin ser muy duro Pero realmente Tenía que haber sido duro Porque el mundo En el que estamos Aquí en este juego Es una puta mierda Y habría que haberlo hecho así Pero bueno Entregamos a Randall A Norma No entregaron A Norma No, no, no Yo he sabido Porque coño He protegido al otro A Oak Por lo menos ¿Sabes? Está bien Acabaste con el sufrimiento Que no Que se joda Vale Aquí fuimos los dos El mismo grupo Los que fuimos Los que queríamos Emputear a Norma Dejaste que tus hijas Dejaron a sus hijas Ya que no te puedes Quedar con ellas Coño Te mueres Aparte luego Michonne tiene que Se supone que esto pasa Entre Unos Capítulos de cómics Que Michonne desaparece ¿No? Entonces Luego tiene que volver No puede quedarse ahí Y morirse ¿Sabes? Copón Así que Lo que nos merecemos Ya está Chaval Ha sido un señor capitulazo Me ha encantado Ha tenido momentos De tranquilidad Con tensión A la vez Momentos emotivos Ha tenido O sea Momentos muy emotivos Momentos de decisiones Difíciles Momentos de mucha acción Ha sido un señor capitulazo Ha hecho por fin Telltale Los cadáveres del juego Algo que hacía mucho Que no conseguían Porque la primera temporada De Walking Dead Que hicieron Me pareció increíble Me pareció genial La segunda Bueno No estuvo mal Pero tampoco fue la gran cosa Y este Los dos primeros capítulos Fueron un poco Pero este Han conseguido Por fin Hacer lo que Lo que saben hacer Coño O sea Ser personas que Con personajes dibujados De cómic Pueden hacerte sentir Cosas Profundas Pueden hacerte Rayarte la cabeza Pueden asustarte Pueden hacerte Tener tensión O sea Esto es lo que pueden hacer ellos Esto es lo que tienen que hacer Más a menudo Así que Por lo menos Un pequeño aplauso Porque han conseguido terminar Con 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 buena cabeza ¿No? Con la cabeza bien alta Este capítulo final Así que Ya lo sabéis Chicos y chicas Licas Si os ha gustado Baja la descripción Tenéis mi canal principal Mis redes sociales Juegos para datos Tenéis un poco de todo Compartid el vídeo Más un favor gigante Y recordad suscribiros al canal Para partiros en lojal Soy Zerundas Y hasta la próxima Hostia los cabezas huevos Tú ¡Ay que es un parrera!